Con la llegada de las netbooks, lo que aceleró muchísimo es el proceso de escritura de los procesos. Por necesidades, ellos tuvieron que aprender a escribir porque tenían que entrar a determinadas páginas. Al principio yo les escribía y después dije, basta, yo no escribo más, a ver cómo pueden ustedes entrar a la página. Y me sorprendieron que pudieron escribirlo. Se encontraron satisfechos con que sabían leer, escribir. Es decir, la netbook aceleró esta herramienta, aceleró el proceso de lectura y escritura de él. En el blog tenemos los personajes del libro de lectura. Es decir, son tres burbujas, tres compas de jabón que están incorporados. Ellos les escriben a los personajes y yo les contesto cómo los personajes. Yo nunca les escribí como Alberto. Es decir, les escribí o Porfirio, Meli o Lepo, que son las tres burbujas del libro. Entonces se quedaban asombrados de cómo el personaje este que era del libro que estaba en el blog, les podía haber contestado. Entonces la pregunta clásica fue de un nene. Entonces vive. Porque si me pudo escribir es porque está vivo. Hasta el día de hoy, terminando las clases, terminando el ciclo lectivo 2010, yo no les dije que les escribía en nombre de los personajes. Estaban ilusionados esperando siempre la respuesta de ese personaje. O de alguno de los personajes que yo escribí.